Tras las rejas está un hombre de Conway por múltiples cargos de material de abuso sexual infantil. El jueves 28 de marzo, la Fuerza de Tarea de Crímenes contra Niños de la Policía Estatal de Arkansas ejecutó una orden de allanamiento en el bloque 600 de East German Lane en Conway, lo que llevó al arresto de Jesse Anderson, de 30 años de edad. El sujeto fue acusado de múltiples cargos de distribuir, poseer o ver asuntos que representaban una conducta sexualmente explícita que involucraba a un niño. ¡Gracias!